Honorables colegas senadores y senadoras, la información familiar y cristiana no me permite expresar todo lo que siento aquí dentro. Le pido a Dios que me acompañe la tolerancia durante el trayecto de mis palabras. Cuando la perversidad y el odio se unen, son demoledoras. Pero cuando usted acompaña de la mediocridad, se convierte en letal. Desde ayer, mi familia y yo hemos vivido lo que es esa embestida letal de los mediocres que se esconden detrás de un celular o de una computadora para expresar todo lo que se le ocurra, todo lo que piense, sin investigar, sin preguntar, sin saber si usted tiene hijos, si su madre está viva y si usted es esa. Yo tengo 30 años de carrera interrumpida, 30 años de trasnoche, de mala noche, de no saber lo que es dormir 5 horas, 4, cuando los son muchos. Y yo me pregunto, ¿qué cosa tan grande yo he hecho en este país que no sea qué precio más hay que pagar para usted soportar que jueguen con la integridad y con la adictidad? De la gente de trabajo. A mí me dijeron muchas veces, no te metas la política, tú no vas para eso. Siguen tu música, que eso es lo que tú sabes. Y yo, por defender a mi mi pueblo, a los humildes, decidí pagar el precio de enfrentarme a los mediocres, a los ofendencios, a los que están llenos de odio de su corazón. Todo por la gente. Quiero recordarle que los buenos no somos malos. Los malos podrán ser malísimos, pero son menos que los buenos. Quiero agradecer a todos los senadores y se ha logrado su manifestación de solidaridad, al igual que la gente del pueblo dominicano. Ayer, ayer aprendí una frase que la voy a llevar conmigo a partir de este minuto. Ayer, ayer aprendí una frase que la voy a llevar conmigo a partir de este minuto. Mientras tú sepas quién eres, no hay nada que demostrar. Bien. Querida, senador, y en la palabra, el senador Moreno Arias. Buenas tardes, honorables presidentes, senadores y senadores, al equipo técnico, a la mesa y al país.